El partido en el parque Rodona, Adia, estamos contigo. Gracias, Javier, ya nos acompaña Daniel Farías, el técnico de Boston River. ¿Qué te dejó el rendimiento hoy del equipo? Hicimos un gran esfuerzo, nosotros venimos de muchos partidos seguidos y realmente no ha sido sencillo el domingo miércoles. Hoy creo que hicimos un gran partido, en muchos momentos me parece que pudimos haber conseguido algo más, pero creo que River se plantó bien, fue un buen partido más allá que no hubiese goles. Y bueno, nosotros sumar hoy, después de haber perdido tantos puntos, en cierta forma también es positivo. Ahora vendrá una semana larga y vamos a poder recalibrar al equipo. ¿Cómo ves el rendimiento, sobre todo de los jugadores en ofensiva, como Cristian Olivera? Indudablemente hemos tenido partidos seguidos sin anotar, pero no quiere decir que no hayamos tenido posibilidad de gol. Hoy creo que tuvimos diversas oportunidades y lamentablemente no anotamos. Esa es una de las premisas principales que vamos a tener a partir de ahora, que podamos terminar de evolucionar en lo que es nuestro juego ofensivo y así poder anotar continuamente. Hoy le diste la chance de debutar en primera división a un juvenil, a Bate, ¿qué más nos podés contar sobre él? Bueno, es un gran muchacho, un joven que al final, en base a esfuerzo, se ganó estar acá. Tiene un potencial distinto por lo que es su estatura. Hoy tuvo un par de ocasiones que nos llevaron hasta dentro del área y esperamos que él pueda seguir creciendo y a futuro sea alguien importante para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra de Farías, el técnico de Boston River. Gracias.